Gracias a Jennifer, buenos días. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 10 de la vía Piura-Sullana, donde más de 28 millones de soles ha invertido la concesionaria vial del Sol en la construcción de 29 kilómetros de la autopista desde Piura hasta Suyana, ampliando a cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, este tramo de la carretera Panamericana Norte. Exactamente, nosotros estamos en el kilómetro 1010 de la Panamericana Norte, en el tramo de precisamente esta autopista de 29 kilómetros, que ha sido construida y que da mucha facilidad a los transportistas que recorren de norte a sur y de sur a norte. Hasta aquí ha llegado el presidente de la República, Ollanta Humala, para participar de la ceremonia de inauguración de esta importante vía que va a facilitar el transporte de carga pesada y sobre todo el transporte de pasajeros desde el norte del país. Hay que señalar que se han invertido alrededor de 28 millones de soles para construir esta vía, esta autopista que cuenta con una calzada de 29 kilómetros de largo por 7.2 metros de ancho y también tiene vermas de 1.2 metros en la verma interna y 3 metros las vermas externas. Esto permite dar mayor seguridad en la nueva vía. El nuevo puente también se ha construido, el puente Las Monjas, un viaducto de aproximadamente 200 metros que va también a facilitar el transporte en esta zona. Ya el mandatario lo vemos en el estrado oficial, acompañado de las autoridades de Piura, también representantes de la municipalidad de Suyana y también lo vemos acompañado del ministro de Transportes, Carlos Paredes. Jennifer, hay que manifestar que el clima en esta zona es bastante fuerte, hay un sol abrazador y la gente está desde hace aproximadamente una hora esperando con mucha emoción y expectativa la presencia del mandatario que está recibiendo ya los pedidos que toda la gente normalmente acostumbra a hacerle llegar, además también de pequeños presentes. El mandatario en estos momentos saluda a la población que también está muy cerca al estrado oficial y en cualquier momento se estará dando inicio a esta ceremonia. Hay que señalar un tema importante, que esta obra va a beneficiar a 1.600.000 habitantes de esta zona del país. En estos momentos se da inicio a la ceremonia. Escuchemos. ...inicio a la ceremonia de inauguración del tramo Piura-Zullana de la Autopista del Sol, obra que unirá a las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. Este tramo de la Autopista del Sol, Piura-Zullana, es de 29 kilómetros y se invirtieron más de 22 millones de dólares en su construcción. La nueva carretera cuenta con un moderno puente metálico reticulado de 65 metros en la sección de Las Monjas. Igualmente, la carretera dispone de un paso a desnivel que permitirá el cruce de la Autopista del Sol de forma segura para los usuarios que circulen desde o hacia el centro poblado de Las Mercedes. Acompañan en el estrado al señor Presidente de la República, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. El Presidente Regional de Piura, señor Javier Atkins. El Congresista de la República, señor Leonidas Guayama. La Alcaldesa Provincial de Piura, señora Rubí Rodríguez. El Teniente Alcalde de la Provincia de Suyana, señor Teodoro Uriol. Y el Presidente del Directorio de la Empresa, Concesionario Vial del Sol, Covisol, señor Eduardo Sánchez Bernal. Asimismo, saludamos la presencia de otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. El Teniente Alcalde de la Provincia de la República, En sus Sánchez Bernal. La bandera que no licoró, a los hijos anuncian el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre volvió. A sus sombras llevamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, removemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Paco, que rendimos al Dios de Paco, a los pecados, a los hijos anuncian el esfuerzo de ser libres, 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 de ser libres. La bandera que no licoró, a los hijos anuncian el esfuerzo de ser libres, 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 de ser libres. A continuación, palabras de bienvenida al Presidente Regional de Piura, señor Javier Atkins. Señor Presidente Constitucional de la República, don Ollantumala, señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, don Carlos Paredes, señor Congresista de la República de Leonidas, Guayama, señora Alcaldesa de Piura, doña Rubi Rodríguez de Aguilar, señor Teniente Alcalde de Subiana, representante del municipio, señor Gobernador de Piura, señores que nos acompañan acá. Presidente de la República, quien ha llegado hasta el tramo Piura-Sullana de la Autopista del Sol, que une a las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. Como se tiene previsto, la inauguración de este tramo se va a desarrollar en tan solo algunos segundos. Se sabe que esta nueva vía tiene 29 kilómetros y ha demandado una inversión de más de 22 millones de dólares. Establece que esta nueva carretera va a contar con un moderno puente metálico reticulado, así han previsto la información, de 65.10 metros en la sección de Las Monjas. Esta autopista, como se ha informado previamente, dispone de un paso a desnivel que va a permitir el cruce de la Autopista del Sol de forma segura para que los usuarios circulen desde o hacia el centro poblado de las Mercedes. La Autopista del Sol aporta de manera significativa a Piura, Lambayeque y La Libertad. Nosotros vamos a retornar precisamente dentro de algunos segundos para ver precisamente la inauguración de este tramo de la autopista que va a beneficiar a las regiones norteñas de Piura, Lambayeque y La Libertad. Regreso en cualquier momento con más información.